Y al fin llegó la hora. La gran batalla de nuestro tiempo. Bienvenidos amigos a un nuevo vídeo. Y en este caso el bombazo que os tenía preparados. El bombazo en el mundo del culturismo español. Después de que José Madebis haya anunciado de manera oficial en su canal de YouTube. Que estará el próximo fin de semana en el Big Man de Benidorm. Con el objetivo de seguir haciendo historia. Después de ese cuarto puesto en el EMPRO de Alicante. El atleta murciano ya en esta ocasión y a todos los efectos bajo la batuta de su nuevo preparador Raúl Carrasco. Intentará hacerse con la victoria y conseguir algo que sería un hito histórico. Consiguiendo nada más y nada menos que su pase a la Olimpia de Orlando. Habiendo entrado en este inicio de temporada como culturista amateur en la categoría reina. La categoría Open. Y para mejorar ese cuarto puesto Raúl Carrasco tiene la clave del éxito. La necesidad que el peso. Prefiero manejar 20 kilos menos y trabajar con más explosión y más velocidad. Porque al final es la que nos va a dar ese reclutamiento que queremos. No el peso. La velocidad es la que adecua el reclutamiento. A más velocidad, más intensidad. Cuanto más rápido muevas un peso, aunque sea menor, más intensidad tiene. Una vez que la velocidad disminuye, ya hemos reclutado en su totalidad la fibra de potencia. Por lo tanto, no hace falta llegar hasta el fallo o hacer parcial. Si tuviésemos una aguja con un electromiograma, veríamos que con el mismo peso, a diferentes velocidades, la aguja indicaría una intensidad u otra. Con el mismo peso. Claro, por lo tanto, tenemos que basarnos no solo en el peso que manejamos, sino en la explosividad. En el culturismo español, es de sobra conocida la experiencia y el conocimiento del preparador sevillano controvertido en estos últimos meses, como ya analizamos en el canal. Después de la sorprendente ruptura de Josema con Ruiz, su anterior preparador, ahora ya con todo aclarado y con las aguas en calma, preparador y atleta inician el asalto al éxito con un método de entrenamiento diferente, pero que puede ser diferencial para que Josema alcance el siguiente nivel, cojan papel y boli, porque se viene una auténtica masterclass de Raúl Carrasco que no dejará a nadie indiferente. Trabajar sin que haya un exceso de inflamación. Esto se ve mucho en las analíticas, ¿vale? Personas que tiran con mucho peso, a base de tirones, tienen las CPK a 5.000, a 6.000, a 6.000. Claro, se trata de esto, ¿vale? De estimular sin que haya una gran inflamación para cuando entremos en la fase que tengamos que cargar, y tú ya sabes, y él va a tener que cargar más porque tiene más peso, pues es la base de este entrenamiento, ¿vale? Preparar al cuerpo para cuando llegue a la fase de cargar. Otro de los elementos donde Carrasco hizo especial hincapié fue en la velocidad de ejecución de las series, dejando a un lado el peso y concentrando todo el esfuerzo en esa explosividad que debe ser marca de la casa. Olvidarnos del peso, vamos olvidando del peso, ¿vale? Hace falta peso, hace falta la carga, pero vamos a trabajar mejor con el tiempo bajo tensión, con las velocidades, para mover los pesos y darle patada a los pesos, ya están los power, vamos a ver camiones. Pues dicho y hecho, manos a Laura por parte de José Má, y Raúl que todavía tenía otro mensaje que lanzar. Cuando tú manejas un peso, tu cerebro intenta reclutar todas las fibras musculares a una, ¿vale? Cuando aumentas la velocidad, hay un mayor relojamiento de un tipo de fibra que de otra. Por eso disminuye el número de repeticiones, pero da igual, yo prefiero eso y que se caigan tres repeticiones. La manera de trabajar de Raúl ha quedado más que explicada por parte del preparador. Ahora solo queda, José va a prestar atención, hacer toda rajatabla e intentar en el Big Man, mostrar una versión mejorada con respecto a la del Empro. Ahí tienen la imagen a falta de tan solo una semana, y lo que está claro es que el nivel de condicionamiento será el que marque la diferencia, algo que con Raúl Carrasco queda por descontado. Sin embargo, el cumplir ese ansiado sueño de meterse en el Olimpiador Lando no será para nada sencillo, y ahí es donde radica el kit de la cuestión de este vídeo, porque entre otros contrincantes, tendrá nada más y nada menos que la gran esperanza en Open para esta temporada del culturismo español. Un muy mejorado Pablo Llopis, que nos dejó sin palabras en el último post-in y que incluso le hizo cambiar la estrategia de una temporada donde su primer stage iba a ser en el European de septiembre. Así se mostraba el culturista valenciano, después de ver las imágenes de su reporte antes de ver a su preparador. Fue después de verse las caras con su preparador y con Emilio Martínez, que es el promotor del evento, cuando Pablo Llopis tomó una decisión. Hemos hecho esta apuesta a punto, hemos confirmado que más o menos podemos salir decente. No con el… No con el físico que tenemos en mente para el European, que va a ser nuestro físico 100%. Sigue siendo el objetivo el European. Exacto. Pero… Puede ser buena oportunidad. Vamos a seguir en dos semanas en el Big Man. Una semana ya, ¿eh? Bueno… Una semana ya, la semana que viene. Claro, o sea, queda esta semana y la que viene ya puesta a punto detrás para el programa. La semana que viene, ya. Menos de dos semanas, diez días. Diez días para el Big Man. Así que nada, chavales, es en el King Benidorm, el 30 de julio, domingo. Saldremos por la tarde-noche, o sea, a partidas 8 y 9. Sí. Así que todos los que quieran venir a King Benidorm, vamos a seguir ahí. Vamos a seguir como podamos, en la mejor forma posible, a empezar ya la temporada. Lo dicho, no va a ser el físico que queremos sacar realmente, pero creo que es suficiente, seguramente, para empezar y ir viéndonos. Exacto. Rodar un poquito en tarima, a ver esa nueva versión con la nueva carne. Y ya, para estar esperándome nueve semanas, estando ya casi en forma, probamos, salimos, vemos los fallos, pedimos feedback y vamos viendo. Pero que vamos a salir a pelear, a intentar ganar, no vamos a salir a llorar ni a estar ahí. Y ahora llega el momento que tanto me gusta del vídeo, el momento en el que vosotros sois los principales protagonistas con vuestros comentarios. ¿Creéis que esta versión mejorada de Jopis puede ser la que se lleve el gato al agua en el Big Man? ¿Por el contrario pensáis que Josema puede volver a dar el campanazo, esta vez sí, con la batuta de Raúl Carrasco por bandera? Espero vuestros comentarios y, por supuesto, seguid muy atentos al canal, porque este directo del próximo martes estará completamente centrado en el Big Man. Eso sí, por supuesto, dadle un fuerte like a este vídeo y recordad, somos cada día más en el canal gracias a vosotros y estamos cerca de los 5.000 suscriptores que se dice pronto y realizaremos un sorteo muy importante en el canal. En Nutrición y Salud tenemos todos los suplementos dietéticos y deportivos que estás buscando y además te asesoramos para que te lleves estrictamente lo que necesitas para conseguir tus objetivos. Además, también hacemos envíos a domicilio. También hacemos seguimientos con dieta y rutina de entrenamiento personalizados, asesoramiento en suplementación, nutrición y dietética y revisiones periódicas cada dos semanas, tanto online como presenciales. Y además, contamos con estas fantásticas instalaciones exclusivas con aforo limitado para que puedas sacar el máximo rendimiento de tus entrenamientos.